El presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo, dio inicio a las celebraciones por el 203 aniversario de la independencia nacional con el encendido del fuego patrio en el Palacio Nacional de la Cultura. El evento reunió a autoridades gubernamentales, estudiantes y ciudadanos para una emotiva conmemoración. Este acto marca el comienzo de una serie de festividades en diversas ciudades del país. En su discurso, Arevalo destacó la importancia de la independencia como un momento para reflexionar sobre los valores cívicos y el legado histórico de Guatemala. Guatemala es libre. Es libre porque como pueblo hemos asumido un compromiso de vivir en libertad hace 203 años, de gobernarnos de acuerdo a la voluntad popular, de convivir en paz, valorando nuestras diferencias que hacen de esta nación un arco iris único en el mundo. Hemos hecho ese compromiso y es un compromiso permanente que debe ser renovado constantemente, frecuentemente. Sin embargo, con demasiada frecuencia hemos consentido la tiranía. Demasiadas veces hemos aceptado la imposición, las ofensas a la dignidad humana, a la propia, a la de nuestras familias, a la de nuestros vecinos, a la de nuestros compatriotas, a la de nuestros hermanos. Este mes que iniciamos es propicio para reflexionar acerca del rol que cada uno de nosotros va a jugar en esta nueva Guatemala que estamos construyendo. El Fuego Patrio recorrerá el país en los días previos al 15 de septiembre, fecha central de las festividades, como un símbolo de unidad y de orgullo nacional. Las actividades programadas incluirán eventos culturales, desfiles y actividades educativas en distintas localidades. Durante el evento, Diego de León, gobernador del Departamento de Guatemala, se refirió a las diferentes actividades que se estarán presenciando durante el mes de septiembre. El martes 10 de septiembre vamos a tener un festival de gimnasia rítmica y vamos a reconocer junto a la señora ministra de educación a los alumnos destacados del sistema de educación. Eso va a ser aquí en la plaza. Luego el miércoles 11 de septiembre vamos a realizar un taller de arte con plásticos reutilizados. Estos plásticos son los que logramos limpiar del lago de Amatitlán y nos va a acompañar unos niños y jóvenes de parte de una fundación que van a recibir el taller y ellos van a plasmar el arte en símbolos patrios con estos plásticos reutilizados. Eso va a ser acá en el Palacio Nacional y luego tendremos una exposición en la cual nos va a acompañar el señor presidente de la república. Para terminar tendremos entonces ya el fin de semana del 14 de septiembre y el 15 de septiembre. Primero a las 16 horas vamos a tener acá un ritual por parte de las autoridades ancestrales de nuestro país. Luego a las 17 horas vamos a tener el solemne tedeum en la catedral metropolitana y a las 18 horas vamos a hacer entonces la lectura del acta de independencia. El señor presidente de la república va a dirigir un mensaje para la población. La conmemoración del 203 aniversario de la independencia nacional busca fortalecer el sentido de identidad y patriotismo entre los guatemaltecos, celebrando los logros alcanzados y renovando el compromiso con el desarrollo y la prosperidad del país.